Aquí en Yucatán son las 1.42, pero en Cancún son las 2.42 Vaya, te voy a decir culo si no te voy a decir Una palabra Joto, aquí Joto Y mira, va a salir como que nada, mira Fíjate bien para que veas que no pasa nada Eso Vámonos Vámonos Intentemos No, 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 no importa Puedo ser marica, lo que quieran Culera, lo que quieran No puedo Vámonos 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 Mi condoleencia, diablo Nos falló Nos falló La Nayeli ¿Se tiró por ella? No, con ella sí Por ella no se vale Ni modo Le fallé No Es que esa palabra no va con vos No No No, jamás la he escuchado yo Y no quiero volverla a escuchar nunca No de la Nayeli La puede escuchar de la Alejandra De la Chiclín Pero no de la Nayeli Llegar a ese nivel Yo no soy nadie Ay Dios mío Ahora empieza con los reclamos Ay no pobrecita No No se llama trauma profundo No lo puedo hacer ahorita Ni ahora ni mañana Y si regresamos el otro año Tampoco lo vas a hacer Bien lo vas a hacer Es que es como la Alejandra Ahorita a partir de este momento En el amarillo fallaste Porque no lo hiciste a la primera Pero no lo hiciste a la primera No, pero si lo hice Aquí también está fallando Y no lo vas a hacer No, pero aquí no lo voy a hacer No, o sea no lo vas a hacer No lo vas a hacer Entonces salite de ahí Por favor que yo me voy a tirar Como una No, yo sé que podés No, yo sé que podés Sí podés Vamos a terminar este video Como la marcha fúnebre No, no, yo sé que te tiras Grave 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 Durante todo lo que resta del día Y lo que resta de tu vida Todo este tiempo Es que yo sé que lo querés hacer ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo viejo? Dale, dale A sonrisa y para adentro ¿Qué pasó? Esa es la actividad que necesitas Sonreír No decepcionarte vos misma No, por eso yo voy a estar normal Durante el día Grave Yo te conozco La cama no había dado su tiempo Ahorita Nayeli, cuando estábamos allá Venías de Cide que te ibas a tirar No, ustedes vinieron Pero yo no les dije sí Diablo, tirate con ella, porfa, diablo Es que con ella Yo sé que agarra el valor Sí, mucho menos En el puente yo lo hice yo solita En el Belizo No Yo solita y le pongo el video Me retaste a mí Por eso te tiraste Porque me dijiste En Kimixto No, también en el puente Vos te tiraste primero Y después me tiré yo Y la Jessica La Jessica sí fue Que se tiró con uno Vaya Ajá Pero vos me retaste a mí En Kimixto Vos me retaste a mí Y esos dos lugares Eran más peligrosos No sabíamos la profundidad Estaba más alto que esto En los dos Y más alto que allá No, más alto que allá no En Belice sí Sí, pero ahorita no En Belice está más alto allá Que aquí No siento que sí Es que en Belice eran como 14 metros, 15 metros Uy, 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 uy No se suelte, no se suelte Uy, uy, uy Yo me he podido tirar De otros lugares No entiendo por qué Menos de este, Banayeli Y te va a quedar marcada La vida Mientras estés en el 4K Ver este video Y decir Uy, no lo hice ¿Qué me pasó? Miren, cayó mal Y va Decime en realidad Nayeli ¿Cuál es tu miedo aquí? Ni yo lo sé Ni yo lo sé ahorita Ya me tiene de allá Para agarrar para nadie Y si te cedo Y te tiro Si te empujamos Vaya Es que empujamos No cuenta Sí, cómo no Cuenta porque después Vas a ver que no pasa nada Vas a venir Y lo vas a hacer vos sola No, no, vámonos Ya, perdimos mucho tiempo también ¿Qué horas tienes? Las dos Las dos, claro No, no hemos perdido mucho tiempo Tres horas nomás Diciendo que te tire Mira esta roca Es de aquella blanquita Que viene como con oro Allá hay oro, sí Sí, allá hay oro Ahí hay oro Ahí está el oro Ahí está el oro Sí No, no hay oro Aquí hay oro Esta peña es de la que trae oro Vienen pedacitos de oro Sí, esa es Esta es mirada Aquí tiene como Como gotas de agua Que han tenido así Escalomitas Ajá, eso Aquí hay O sea, no es así Desde esa material No lo hice todo el día No lo voy a hacer Ahí, dale, hacerlo Te empujo, pues vaya Es que no me quiero De verdad, Nayeli No me quiero ir Sin que te tire Hombre Es que vos no sos la Alejandra Estamos acostumbradas Con la Alejandra, hija Pero no con vos Si no te tiras vos sola Yo te tiro, va O tiraste con el diablo No, con el ángel Ángelito ahorita Miguelito Tírate otra vez ¿De aquí? Sí, para que vea a la Nayeli Que no pasa nada Sí, ya estoy De lazo Me estoy tirando También hay que chivo Es que el lazo No me tiró Bueno, solo una vez Me tiró Sí, yo no sé Por qué tiene miedo Aquí, mencí Allá prácticamente Nos estamos tirando En el Senway Casi es lo mismo Casi Es un metro De diferencia ¿Cuánto tiene? Allá tiene siete metros Y aquí tiene ocho Vaya, siete metros Pues vaya Vaya, seis, quince Un metro más, hija No pasa nada La altura tuya más Imagínate Ok, ahora sí ya Vamos Sí podés Vaya, concéntrate Por lo que más amás No ama a nadie Esta mujer Es que es el problema Dale Dale, tocate eso Oye, bien Yo la estaba reanimando Y nosotros también Sí, estuvo que se iba a tirar Y luego usted empezó a gritar Tenía un zancudo, papa Un zancudo Y luego empezó a gritar Empezó a gritar Y ya no se tiró ¿Cómo es decir? Nayeli, tirante Hoy sí, vaya Hoy sí Mira No me salió Mira, Nayeli Pensar en el zanplón, hija Luchaste 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 Aunque perdieras tu vida Mira, ahí te desmayaste Ella sola Ella sola No, aquí vete la que quiero Ah, sí Yo pensé que Dale, dale Después de ver Pásate Nayeli Pensá Si de verdad Si de verdad Jamás algo en tu vida Si de verdad Quieres Coraje Quieres que alguien Se sienta orgullosa de vos Como te dijiste En el gigante ¿Te acuerdas? Ay, no ¡Guapu, chica! Sí, una vez gritaste así No me acuerdo de dónde Pero sí una vez El columpio gigante Ah, es cierto, Nayeli Eso estaba más perro que esto Dale Pasate, pasate Solo pasate Pasate, pues Pasate No, pasate Pasate, pasate Ahí, ahí apierte el miedo Yo se lo dije No entiendo Por qué te estás dando tanto miedo Si te tiraste de todo lado Dale, Nayeli Vale, hoy sí Crúzate Hoy sí, ya Sin miedo Más que así Está bien rica De verdad Vale apenas a la baja Está salada Está tibia Si te hay tanto bien Sí No te vas a agarrar No te vas a agarrar No te agarres Eso No te agarres Nayeli Si hay algo que amas en la vida No importa si es la Jenny Si es la Cuca Si es tu sobrina ¿Cómo se llama tu sobrina, Nayeli? ¿Cómo se llama tu sobrina? Belinda Vaya por Belinda Yo sé que Yo sé que Yo sé que esa niña La amas demasiado vos ¿Por qué ella le andaba buscando los regalos? Sí Primera vez en la vida Pero no me Pero no te agarres No te agarres Uno, dos Ya no te agarres Ya no te agarres Y estás acá Eso que vas por dentro Pero ya no te agarres Allá va a estar el diablo abajo Es que no vayamos para abajo Ya no te agarres Ya no Porque cuando te agarres Vaya está listo el diablo Seguridad Ya no te agarres Vaya Ahí quedaste parada Ya dijiste una Acordate Ajá Vaya Entonces ahorita se va No Esta no es mala palabra Sí No porque es ulera Vendedora de ulera Ah Yo pensé que había hecho la con la C No te agarres yo No te agarres yo No te agarres yo No Dale pues Dale dale No te agarres yo Decir lo que vos querás Maldecía quien querás La persona que más odia A la que más amás Dale Dale ya No te agarres Dale Así ya No ¿Vos podés? ¿Vos podés Nayeli? Dale Dale Uno Dos Tres Si podés No te agarres yo No te agarres yo No te agarres yo No podés Si Siempre tiene barra la Nayeli Sí Dale ¿Con qué? Con los ¿Se acuerda que con los Cogíamos con los Saltos que uno hace? Ajá Los clavados Los clavados En el cristalino En el cristalino Vaya no te chases No te chases Conta Contamos lento Aunque te salía mal Con lo vacía Dale Voy a hacerlo Le contamos lento Ya No A ella solo le gusta Concentrarse Esperate No le conté Que a ella le gusta Así nomás No La posición ya la tenés En los pies Ese es el salto tuyo Te impulsas con uno Y solo te dejas caer Ese siempre Ya Arraste ya El van y tía Ya El título de este video Siempre cuando te saltas Dice Se tiró la Nayeli Es el clásico Es el clásico Es el clásico Título del video Se tiró la Nayeli Dale Si podés No te agarres Que si podés Ya tenés el tiro Ya tenés el pie No está ni liso Ni nada Si podés Si podés O el aram Ni choco no dijo nada Dale 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 Si hay algo Que en verdad Te importa en la vida Dale